La parándula argentina no tiene paz. ¿Por qué? Este verano está más caliente que nunca. Y parece que la historia revive, ¿por qué? Porque la guerra de Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, Nazarena Vélez y Carmen Barbieri, ex consuegras que trabajaron juntas, no tiene paz. Se amaban. Se amaban, se querían y hoy se detestan, se odian, no se pueden ni ver. Y comparten la plaza teatral de Mar del Plata. Carmen Barbieri versus Nazarena Vélez, la historia de un pacto secreto de polémicas y de multas. Quiero contarte lo siguiente, Maju, y para que la gente entienda. Porque, ¿qué es lo que pasó? Bueno, esto viene, Fedeval le puso una perimetral. Esto ya excede lo que ha pasado entre Fedeval, entre Bárbara Vélez, el chino Agostini, Federico Vález. Esto ya se traslada a las grandes ligas. Claro, a las cabezas de esta historia, progenitoras, que son nada más y nada menos que Carmen Barbieri y Nazarena Vélez. En este caso también serían la mamá de Federico Vález y la mamá de Barbieri. Este es el documento que me manda Laura Fernández, entiéndase, la abogada de Carmen. Ah, yo pensé que Laurita. Laura Fernández, nada que ver con Laurita. Ah, pero Laura Fernández está con abogacía. Laura Fernández es la abogada de Carmen Barbieri. Así que, ¿por qué tenemos este documento? Porque hace casi tres años, dos años y medio, firman un acuerdo secreto. No, no firman una multa, firman un acuerdo secreto, por el cual, les cuento, una no podía nombrar a la otra. Y Carmen cumplió, porque Carmen no nombró jamás a Nazarena, siempre evitaba. Incluso cuando vino a este programa en mayo le preguntamos, no quiso hablar. Vino antes de fin de año, tampoco quiso hablar, pero Nazarena habló en este programa cuando vino hace unos meses, habló en otros programas de televisión y dándole curso a lo que decía el acuerdo, al romperse ese acuerdo, redacta este documento la abogada de Carmen, por el cual cualquiera que rompiera ese pacto y mencionara a la otra, para bien o para mal, debía pagar una multa que iba a ir para quién? Para la casa del teatro. Y por eso entiende la abogada de Carmen que, por lo menos en dos oportunidades, se rompió ese pacto y hay 22.600 pesos que van a ir a favor de la casa del teatro porque así se habían comprometido ambas y rompían ese pacto secreto. ¿Y acá qué pasó? ¿Vos pudiste hablar con Carmen? Hablé con Carmen, tengo un audio de Carmen, yo no sé si Carmen nos está mirando, lo que sí les digo es que mañana Carmen se comprometió a darnos un móvil desde Mar del Plata, que lo cerramos en estos días. O sea que si Nazarena la nombraba Carmen o Carmen a Nazarena, iba a haber una multa y esa plata iba a ir a la casa del teatro. Exactamente. Carmen hasta ahora la viene cumpliendo, quien no cumplió fue Nazarena y tiene que pagar 22.600 pesos que eso va destinado a la casa del teatro. Le hicieron un descuento porque la multa era de 15.000 pesos cada una. Y ahí no me da el calcú. ¿Ustedes qué campana escucharon hasta ahora? ¿Escucharon campanas? O sea, ¿alguien salió a hablar? ¿Quién salió a hablar? Carmen Barbieri y Nazarena Vélez. Bueno, es a medias. ¿Lo tenés vos, Diego? En realidad hubo un par de tuits. Hubo un par de tuits. Mirá, 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 vamos a hacer así. Tenemos un adelanto, Maju querida, de unos 20 segundos, donde literalmente se escucha una sola campana y quiero que escuchen el adelanto de la señora Carmen Barbieri. Está preparado. Vamos a escuchar la campana de Carmen Barbieri. No, no digo nada, yo no opino. No, no, no. En este caso se escucha solamente una campana que habla... Se escucha solamente una campana que habla... Literal. ...de una mujer golpeada cuando no lo fue. Hay mucha mentira, mucha mentira, pero porque escuchan solo una campana. La campana que se escuchó, dice Carmen, no es la de ella. Mañana Carmen acaba de contar. Todo este material es reciente, Carmen. Es un audio que te mandó Carmen. Sí, es un adelanto porque Carmen ahora está... La verdad es que ayer... La campana es literal, no pusimos nosotros el sonido. No, pero es que aparte es... Mirá lo que son las cosas de verdad. El sonido no lo pusimos de verdad, fue su teléfono. El sonido de ese audio, cuando Carmen dice, se escucha una sola campana, ese clink, es cuando te entra un mensaje injusto, pero a ver, coincidencia. El diablo metió la cola. Carmen deja mensajes con un musicalizador. Está todo, está todo. Es increíble. Nada librado. Todo editado. Mañana Carmen va a estar desde Mar del Plata en vivo con nosotros y hay muchas cosas que Carmen, entiendo, tiene que sacar porque la verdad es que esta historia, yo les voy a contar una situación. Cuando pasa lamentablemente lo de... Lo de Barbie con Fede. No, antes. No, me voy a retrotraer. Ahí estaba todo bien todavía. Federico era novio de Barbie y pasó lo del novio y lo del marido de Nazarena. En el momento fue como una notición lindo. Claro, sí. Después de todo lo que había pasado, ¿por qué? Porque se suicida lamentablemente Fabián Rodríguez, la pareja de Nazarena. Sí, el papá de su hijita. Claro, y Carmen, el papá de Titi. Y Carmen tiene la posibilidad de volver con una revista en Carlos Paz. La convoca a Nazarena y Nazarena estaba tan mal porque había sido Carlos Paz el último lugar donde Fabián Rodríguez le había producido un espectáculo a Nazarena. Que Nazarena no quería volver. Los Grimaldi. Tal cual, que después armó un quilombo por la plata. Nazarena se endeudó cuando fallece Fabián Rodríguez porque se quita la vida y demás. Que, bueno, después pudo salir adelante porque le ayudó mucha gente. Carmen dice, mirá, no importa, Nazarena, no vamos a Carlos Paz. Algo vamos a hacer. No estaba definido ni Mar del Plata ni Buenos Aires. ¿Ellas siempre se llevaron bien? Siempre se llevaron bien, pero... Tenían un buen trato, digamos. Sí, sí. Y Carmen entiendo yo de corazón con todo el aprecio que le tengo a una y a la otra. Y he hablado mucho con Anita Caputo, la mamá de Carmen en su momento. La mano grande que Carmen le daba a Nazarena porque le daba la posibilidad de elegir la plaza donde iban a trabajar cuando ya estaba cerrado todo lo de Carlos Paz. El tema es que las dos tienen carácter muy fuerte. Como se dice, ahora son muy intensas las dos. Entonces es complicado, pero si a vos están denunciando que tu hijo es un golpeador y no lo es, y bueno, es para salir con los tapones de punta como dice Carmen. Es que en realidad de cualquiera de los dos lados, tanto si están culpando a tu hijo de golpeador o si están golpeando a tu hija. Claro. Una como madre sale a defender lo suyo. Es entendible. Claro, lo de Carmen como lo de Nazarena. Están defendiendo sus crías. La situación y el sentimiento de Carmen a esta hora de la tarde es necesito dormir por lo menos dos horas, mañana voy a hablar con ustedes, me comprometí, el móvil lo voy a dar. Está decepcionada, defraudada y demás. Pero nosotros tenemos un material que habla, en donde habla la abogada, Laura Fernández, para ponernos en el marco legal, de alguna manera, de cuál es la situación que están atravesando las dos personas que más se odian hoy por hoy dentro de la forrándula argentina. Hay un material de Laura Fernández para que compartamos más. A ver, vamos a ver lo que nos decía Laura Fernández. La abogada de Carmen Maurier. El pacto que ella firmó en secreto porque se hizo en mediación. Se trata de no hablar ni de la una ni de la otra ni de su familia. O sea, lo vio en al igual si sale alguna a hablar del hijo de la otra, por ejemplo. Si se violaba el pacto es una multa a favor de la Casa del Teatro. El tema es para decidir si se violó o no se violó. Tenía que haber un tercero porque una puede decir ah no, pero con eso no lo violé. Ese tercero lo designaron. En ambas partes es un árbitro. Nazarena violó el pacto, violó, violó, multa, multa, multa. Como nunca abonó, el árbitro dictó el fallo y en el laudo la condena a pagar determinado monto a favor de la Casa del Teatro. O sea, fue condenada. Bueno, ahí escuchamos a la abogada de Carmen, Laura Fernández. Que no tiene nada que ver con Laurita Fernández. Que no es Laurita Fernández, que no está haciendo yuga. En el medio se diferencia con que esta es la que estudió, la otra no. Qué maldad porque Laurita Fernández se formó artísticamente para estar hoy allá con yuga. Eso de Yarará. Separando... De Yarará, veninosa. De Yarará. Se pica y no se envenina porque está autoinmunizada. Por eso mismo. No hay un incumplimiento. No hay un... No cumplieron. Nazarena no. Y Nazarena va por más porque no sé si estuviste viendo las redes pero tuiteó algo que la verdad a Carmen le dolió mucho. Me llamó la atención. ¿Lo viste? Tenemos el tuit para compartirlo. El tuit que pone Nazarena Vélez hace un rato en las redes sociales dice qué podrida me tiene la amante de Porcel. Ay, qué malo. Esto es guachada. Qué podrida me tiene la amante de Porcel. Pero no termina. Enumera con el numeral. Enumera con el numeral. Hashtag. Asco. Desagradable. Frustrada. Infeliz. Cerrá el pico vaca loca. Ah, no. Bueno, pero no está... No está bien. Pará un poco, loca. Mucho. Ya es demasiado. Me parece mucha agresión. Me parece mucha agresión. Es mucha agresión porque acá el pacto más allá de que Nazarena lo diga en un medio público o no, la red termina siendo un medio público. ¿Para ahí? ¿Le van a apuntar por eso? Yo creo que esto da derecho a... Hay que ver cómo es judicialmente. No la nombra. No la nombra. En ningún momento la nombra Carmen. Uno sabe, obviamente, es una obviedad y creemos todos que está hablando de Carmen. Y se está diciendo la amante de Porcel y Carmen reconoció que fue novia de Porcel. No fue la única amante de Porcel. Bueno, pero es la única que está en polémica. Yo creo que debe estar asesorada. Si ella pone así es porque sabe que no hay modo de agarrarla. Si no, que va a seguir pagando multa. Es que Carmen tiene una historia que tiene Federico que todavía no se ha conocido. Carmen tiene una versión de ese entuerto de pareja que vivieron muchos meses. Federico, más de dos años. Federico, ya viste, pasa el tiempo y a uno como que se le va mezclando tantas relaciones. Estoy ahí mensajeándome con Carmen. Porque aparte yo me acuerdo cuando empezó esa relación que... Lo negaban. Lo negaban de qué manera. Después Carmen y Nazarena daban móviles, se los veía contentos. Sí. A Federico y a Barbie. Le decíamos la pareja del año. Claro, era, fue como... Y ellas se llevaban muy bien en ese momento. Por eso, y te digo, una linda noticia. Le voy a contar algo. En el Teatro Güemes, que fue la última temporada de ese teatro... ¿Se desata en la tapa de Revista Gente? Ahí empieza como... Sí, estaban los moretones, Barbie tenía los moretones en los brazos. Que no estaban maquillados, que se querían mostrar, evidentemente, y ahí explota todo. Después recordemos también que ambos fueron parte de Showmatch. Hubo una banalización del tema... Fue terrible. Muy importante con todo lo que pasó. Entre ellos, después expidió la justicia. Digo, es un tema que ha sido... Bueno, él no se podía acercar, de hecho, una votación, él estuvo en un lado y en el otro. Tampoco estaba, lamentablemente, tan candela. Recién se empezó a hablar de los medios de esto. Digo, si hoy pasara eso, yo no sé si estarían en Showmatch. Bueno, Tinelli no ha tenido mucho problema con eso. Ha llevado a Showmatch a gente que tiene sentencia por cuestiones de violencia. Ha llevado a Mike Tyson. Ha llevado a Carrillo, ese es el... Sí, pero hablo de ahora, digamos, este último año, sobre todo, ha sido... Sí, ha cambiado mucho más. Sí, de hecho, en el cierre del programa hizo una especie de mea culpa al respecto. qué sé yo, Jimena Varona ha hecho cosas muy interesantes. pero él tiene también gente en su equipo que es acusada de violencia física hacia las mujeres, con lo cual... en su equipo del programa, de los que producen el programa. Sí, uno de los productores que tuvo mucho tiempo en pareja con Claudia Fernández, ¿no? Sí, que... no, no, con Adabel. No, 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 porque... cuando se rompe ese pacto y se nombra, ya se rompe el acuerdo, o sea que ahora cada una es libre de decir lo que diga y se va a tener a las consecuencias de una posible acción legal, ¿no? O sea, cuando se rompe el pacto, ya no hay acuerdo, entonces ahí se puede nombrar y cada una se hará. pero la justicia tiene tanto trabajo importante como para estar ocupándose de una que habla de la otra, qué vergüenza. y también me hizo hincapié en eso la abogada de Carmen, o sea, esto también es importante porque dice, no puede ser que todos los programas salgan a decir con los problemas que hay en la justicia, la justicia se tiene que ocupar. Bueno, pero aparte la justicia ya se ha ocupado. al principio empezó con un tufillo a prensa, ¿viste? Las dos estaban con la obra de teatro y tenía tierra. acá está todo de verdad. A mí me parece una barbaridad que la justicia se tenga que ocupar de ese tipo con las causas que hay por violencia de género en donde la justicia no está actuando, con las causas que son absolutamente de lo cotidiano mías que te puedo nombrar situaciones laborales, choque de colectivos que tienen años y años y años que la justicia tenga que ocuparse, que dos mujeres no se mencionen entre sí es una paparruchada. No, y lo peor es que se rebaje la multa. ¿Quién le impuso la multa? Sí, igual, chicos, acá había un pacto que se hizo de forma legal y se arrepió. Claro, quien rompe es Nazarena. Bueno, yo no pago los impuestos si total Cristóbal López, bueno, no, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace cada uno. Obviamente no está bueno que se use la justicia para cosas pavosas. Lo que no sé es por qué... Pero cuando alguien las rompe, alguien las rompe, para eso uno acude a la justicia para que el otro cumpla el acuerdo que se llega. Según la abogada, repito, Maju. Si empezamos a comparar, todo es como un viva la pepa. No, yo no pago los impuestos porque Cristóbal López no sé qué. No, yo cruzo en rojo porque él cruzo en rojo. A ver, yo recuerdo lo que pasó acá. Yo entiendo que Nazarena habló de Carmen sin ningún pelo en la lengua y Carmen fue recatada porque acá dijo no la puedo nombrar, lo dijo acá, en este asiento. pero ¿por qué Nazarena vuelve a hablar de Carmen si esto ya estaba resuelto en la justicia? Porque Carmen lo que dice es que ella está obsesionada con su hijo como lo tuvo con Agostini y con Caire. Eso es lo que dice Carmen Barrieri. a mí lo que me cuentan es que el que va a romper el silencio de verdad porque tiene cosas que contar es Daniel Agostini, ex pareja de Nazarena con quien estaban Daniel Agostini, papá del chino. Del chino que estuvo hace... ¿Qué tiene que ver? Va cayendo gente en el balde. No le gusta la exposición a la que está hoy metido el chino. El chino vivía con Nazarena, se va a vivir con el padre, con Daniel Agostini, porque se llevaba mal con Nazarena. Ahora se peleó, se distanció de su padre y volvió a vivir con Nazarena. Y como también tuvo algún primero acercamiento y después un desencuentro con Federico Valls, ahí es donde vuelve a reflotarse todo esto. Además, no se olviden de la perimetral que ejerció e hizo poner Federico Valls con el entuerto ahora con Nazarena Vélez que ambos están en Mar del Plata. No, esa perimetral es un show. Disculpame, es hacerle perder tiempo a los tribunales que necesitan otra... En Mar del Plata está lleno de causas. Hay un montón de líos ahora del verano con todo el turismo que hay que se dejen de jorobar haciendo prensa con los tribunales. Los que terminan pagando el pato son los hijos. Lamentablemente, Barbie el otro día la vi en un móvil destrozada y ellos no hablan de ellos. Las madres son las que hablan de ellos. Entonces, me parece que lo que pasa es que cuando una mamá tiene un dolor con un hijo es complicado también. Yo coincido con Tato en esto de acudir a la justicia porque estás boludez hablando mal y pronto. Pero bueno, acá está el juego lo que dice la hija lo que dice tu hija y lo que dice mi hijo, como si estuviéramos nosotras dos a enfrentar. También es entendible que las mamás salgan a defender a sus hijos. ¿Cuál es la verdad? La verdad... No la sabemos. La justicia falló a favor de Federico pero ¿por qué? A mí... Bueno, nosotros lo hemos hablado. Sí, una situación muy polémica como hacía la justicia también a favor de Federico. Por eso. Federico siempre tiene suerte en la justicia. Y también... Siempre, el Mar del Plata en la causa de el carnet de conducir lo absolvieron. No, pero a uno también le entra la duda de que si a Barbie Vélez se la cuestiona tanto porque es la hija de ella. Bueno, Nazarena misma lo dijo acá. Si Barbie no hubiera sido mi hija, a Barbie no la hubieran cuestionado tanto y los que no le creen le hubieran creído. Quiere decir que Nazarena misma acá en este programa, en este asiento, se hizo cargo de que mucha gente no le cree por el pedigree que tiene Nazarena y la exposición que ha tenido mediáticamente con sus quilombos. Mañana Carmen en vivo acá va a contar lo que no contó de esta historia y está harta. Se hartó Carmen Berbiri y me vuelve a aclarar la abogada que esta carta es porque el pacto se rompió. Pacto ya no hay, todo a la justicia, señores. Bueno, mañana vamos a tener en exclusiva la palabra de Carmen Berlín.